Apoya la CDH Carrera Infantil en Ciudad Juárez, presentan libros sobre familias homoparentales en México y la UNESCO fija un plazo de 15 años para digitalizar archivos en situación de riesgo. Esto más es de los derechos humanos en la web. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de noticias. Yo soy Elena Paredes y le presento la información destacada de los derechos humanos en la web. Comenzando con la información, le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua participó como patrocinador y participante de la segunda carrera denominada Superhéroes Corriendo por Pequeños Inocentes 2015, que se realizó en el Parque Chamizal en Ciudad Juárez con el fin de apoyar a la asociación civil Pequeños Inocentes Grandes Corazones, la cual se encarga de apoyar a los hijos de mujeres que actualmente se encuentran internas en centros de readaptación social. En esta ocasión, la asociación convocó a participar en la carrera para donar el costo de la inscripción al albergue La Casa de las Gemas, en donde se canalizan a niñas y niños hijos de internos del Cerezo. También se contó con la ya famosa carrera de botargas, en donde los personajes de la organización y empresas que apoyan participaron, seguramente también con Denny, representando a la CDH de Chihuahua y promoviendo los derechos humanos de las niñas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León hizo un llamado a la Secretaría de Educación Estatal para atender de manera urgente el caso de un grupo de alumnas y alumnos con discapacidad de una escuela primaria en el municipio de Apodaca, en donde se encontraban recibiendo clases en una bodega, situación que vulnera la seguridad de las y los menores. A través de una medida cautelar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó hacer las adecuaciones necesarias en la escuela ubicada en la colonia San Isidro a fin de evitar medidas discriminatorias y garantizar condiciones de igualdad en protección de la integridad física y seguridad personal. Y en otra información le comento que esta tarde presentarán en el Distrito Federal el libro denominado Familias Homoparentales en México, Mitos, Realidades y Vidas Cotidianas, el cual busca dar a conocer y entender la realidad que viven los hogares mexicanos en los que hay dos papás o dos mamás, con hijos e hijas, biológicos o adoptados o concebidos mediante técnicas de reproducción asistida. El ex titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, prologó la obra, que será presentada a las 17.45 horas en el Club Universitario de México por la antropóloga Marta Lamas, la periodista Katia de Antigues, el periodista Alejandro Brito, así como Antonio Medina Trejo, compilador, así como articulistas participantes en el libro. Y en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la UNESCO fija un plazo de 15 años para salvar miles de archivos en situación de riesgo y para proteger las identidades del mundo por medio de documentos audiovisuales que forman nuestra historia y cultura. La UNESCO asegura que la conservación de estas películas, programas de radio y televisión y grabaciones de audio ofrecen un testimonio único de nuestras sociedades y de la diversidad del mundo. En un mensaje para la ocasión, la directora general de la UNESCO señaló que para evitar su pérdida es necesario transferir estas grabaciones a soportes digitales en los próximos 10 a 15 años. Histórico, 191 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ratificaron este martes su apoyo al pueblo cubano para poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene desde hace 50 años Estados Unidos contra la isla. Lo anterior durante el desarrollo de la 70ª Asamblea General de la ONU en su sede de Nueva York, Estados Unidos, en donde se sometió a votación una nueva resolución sobre la necesidad de levantar el bloqueo contra Cuba. Solo dos países votaron en contra, Estados Unidos e Israel. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Si usted desea conocer más información sobre la situación de los derechos humanos en México y el mundo, puede seguirnos a través de Twitter como arroba DH Noticias guión bajo y en Facebook simplemente como DH Noticias. Que tenga un excelente día.